¡Ya! ¡Vamos con tus almas! ¡Eso! ¡Eso es una energía latina! ¡Dame cariño! Dame, dame cariño, tiempo para estar contigo Dame tu boca, cosa que provoca cada parte de mis sentidos Dame, dame cariño, tiempo para estar contigo Dame tu respiro, quédate contigo para estar contigo Dame, dame cariño, tiempo para estar contigo Dame de tu boca, cosa que provoca cada parte de mis sentidos Dame, dame cariño, tiempo para estar contigo Dame tu respiro, quédate conmigo para amarte con mis latidos Todas las manos de todo el mundo arriba No voy a estar perdido con todo el corazón Espero volver pronto Como estamos por atrás Veo sus manos allá atrás ¡Una vez más! ¡Hasta pronto! ¡Cariño, tiempo va a estar contigo! ¡Dame de tu boca! ¡Otra que provoca cada parte de mis sentidos! ¡Dame, dame! ¡Cariño, tiempo va a estar contigo!